El Instituto de Emprendedores UCIL, con sede en Lima Norte, fue oficialmente nombrado José Abelardo Quiñones, en honor al héroe nacional que dio su vida por la patria en el año 1941 durante el conflicto con Ecuador. El evento contó con la participación de autoridades de nuestra universidad y de la Fuerza Aérea del Perú. Quiñones estuvo acá, y está aquí, y no solamente aquí en Independencia, sino en el corazón de los peruanos, recordando a todos nosotros que tenemos que sentir mucho orgullo de la tierra donde nos ha nacido. Quiñones es un héroe muy especial, porque tuvo algo que hoy día de repente nos está faltando mucho. Coraje, valor, entrega, patriotismo, con fe de patria y con fe de Perú. Todos nuestros campus en la corporación se han ido inaugurando con nombres de nuestros héroes. Nuestros héroes siempre han representado una figura a seguir, un ejemplo a seguir. Y uno de nuestros héroes que todavía no había sido reconocido, precisamente ha sido José Abelardo Quiñones. Uno de los invitados especiales al nombramiento fue nada menos que el sobrino-nieto del capitán Fab José Abelardo Quiñones. Nosotros, como parte de la familia, estamos complacidos por ese reconocimiento que se viene haciendo, sobre todo de una institución tan importante como es la UCIL, que tiene años formando profesionales de bien para la sociedad peruana. Durante la ceremonia, las principales autoridades de la UCIL y de la Fuerza Aérea del Perú develaron el busto y la placa conmemorativa del gran general del aire del Perú, José Abelardo Quiñones González. Por otro lado, el alcalde de Independencia, Alfredo Reinaga, quien también estuvo presente en el evento, destacó en qué medida el Instituto de Emprendedores ha contribuido al desarrollo de su distrito. Son siete años que vienen funcionando en este lugar, en esta sede, y desde esa fecha son muchos los jóvenes emprendedores que han podido salir de las aulas y que el día de hoy se encuentran trabajando para el desarrollo de nuestro país. Gracias por ver el video.